La vamos a pasar con leche con azúcar Leche con azúcar, venga La remojamos un poquito No mucho porque si no se nos abre el pan Y mira, y va derechita ¿A dónde? Al huevo Una vez que ya La pasamos al huevo Que se empape bien del huevito Mira Aquí Y Pa' adentro Ahí te encargo Te doy Aquí las tengo, mira, yo soy más rápido que flash Cuidado, cuidado, cuidado agarrarlo Porque si puede Aquí tenemos otra, la pasamos a la leche La empapamos Y vámonos Un poquito de papel absorbente Leche y azúcar Y vámonos con el huevo Vamos al huevito Este, hijo Ya está listo, ya sácalo y ahorita lo arreglamos Miren, miren Es un huevito Escurro Y venga, ahí está Vámonos Perfecto Vámonos Oye, tóñete Y así es como lo tiene que estar preparando la señora en su casa Para poder llevarse y entregar Esto se llama trabajo en línea Trabajo en línea, exactamente Miren, aquí Le damos a la Se empapa bien, luego, luego Y va a quedar deliciosa Oye, y qué maravilla Si la señora en su casa tiene un ayudante como yo No, a ver Que te puedo decir Que manden al Face A ver quién quisiera tener un ayudante en su cocina como tú Bueno, pues mira Que se manda al Face Yo creo que mucha gente Mucha gente Tener un chico tan guapo ahí En su cocina va a ser Muchísimas gracias por el frío Tóñete A ver, no dejo eso Se fría rápido ¿Se te está antojando? ¿A poco no? Sí, no Y espérate Y espérate porque ahorita la vamos a arreglar De forma que se le va a antojar más a la rana Eso me gusta ¿Sí? ¿Qué me parece? Y hoy para el desayuno está Está ya maravilloso Venga, vámonos Vamos a tirar este Vámonos Y ya Perfecto Oye, Toñete Obviamente pues la cantidad Que vamos a preparar nosotros Si usted quiere hacer Quiere ser más generoso O más abundante Lo puede hacer Lo importante es La fotografía con la rana El platillo terminado Y Dónde usted lo cocinó Si fue en la estufa Si fue en el hornito Y la va a subir Puede ser una ranita No se tiene que llevar A la rana completa Puede ser una rana de peluche Una artesanía Una de plástico Que tenga por ahí Pero que salga la ranita ¿Cómo hace la ranita? Cuac, cuac, cuac ¿No hace cuac? No es el sapo, ¿no? Bueno, Toño Mira, que ya te tengo acá unos Venga A ver, agüenta esta también Tapa, de rango Te retiré ahí un exceso de grasa Así es Perfecto Perfecto Si no lo botan rápido Se nos va Se nos tuerce Sí Vamos a quitarle este pan Que ya no multiplicaremos Vamos a tener aquí Con esto Lo vamos a agarrar muy bien Mira Ok Mira, lo que está poniendo Aquí Aquí ponemos esta Por donde está más bonita Mira Es esta Y aquí ya está La Perfecto Así me gusta Oye Toñete Mientras lo vas montando Ahorita me vas a explicar Le recuerdo A ver señora Por favor Atención Porque yo quiero que usted Se lleve este regalo La licuadora Oyster que tenemos aquí Con la ranita Y con nuestros amigos De Encar de Gas Lo único que tiene que hacer Le explico la dinámica Nuevamente Va a tener que preparar Esta receta Que está elaborando Toñete Ya terminada Usted va a tomar Alguna artesanía Alguna rana De peluche Que tenga Pero tiene que ser rana Lógicamente Yo ya tengo A mi rana Si, si, si No vaya a ser lagarto Tiene que ser rana Tiene que ser rana Yo lo que voy a hacer Va a ser tomar mi rana Tomar el platillo Si ya ha terminado Cuando yo lo tenga Y al lado Del hornito Donde lo preparé Me voy a tomar una foto La voy a subir Al Facebook De Encar de Gas Y las primeras Tres personas Que aparezcan Se van a llevar Totalmente Esta licuadora De regalo De cocina práctica Y de nuestros amigos De Encar de Gas Y recuerde Todos los viernes Van a ser de que muchachos Exactamente De la caneta De la caneta Ahí va Bueno Bueno que más sigue esto Mira aquí vamos a terminar Estas Vamos a tomar El azúcar Y la canela Y estas las vamos a hacer Con pura azúcar Y pura canela Ok Me parece maravilloso Normalmente a estas Se le pone Un poquito de anís Un poquito Ya hay que darle Un poquito De eso ya Se lo dejamos A su criterio Le vamos poniendo azúcar Ok Por todo lo que sobre El azúcar Esto aquí Se rompe la dieta Hoy No hay ningún problema Me parece maravilla Y acá Se acabó Y le vamos a poner Un poquito de canela Que se manche el plato Porque si no se manche el plato Quiere decir que no hemos Trabajado Ni difícil de nada Mira nada más Que belleza Y ahora Ya tenéis ahí Dos listas Ok Vengan Híjetelas para acá Ahí te vas Porque esas las vamos a preparar De otra manera Vamos a dar dos Sí Sí Ándale Estas las vamos a preparar Muy sencillo Para que usted tenga Otra variedad Lo que vamos a dar Yo tengo aquí Quesito cottage Y tengo miel Miel maple Que es importante Le vamos a poner Aquí Un poquito Sí A las ranitas Se le están tocando Mira la ranita Mira la ranita Mira que cosa más rica Que cosa más deliciosa No le va a ser pionichos No te voy a hacer Anca de rana Más al rato Y poniendo la miel Que usted quiera Ok Ahí tú le vas dando El dulzor Le vas dando El dulzor Que quieras Y esto lo que se hace Es que Se va llenando Todo esto De mieletita Uff Oye Y si Por ejemplo Estas las puedo meter Al horno Otoño Así para que Ahorita me dan La charola Del horno Y te voy a decir Como Como Mira que belleza Ahí te va la charola Mira que fácil Simpático Mira ves Que maravilla de horno Tenemos aquí Aquí hay Porlo Aquí te la vamos Ahorita Ahí está Aquí tomamos Siempre La palita Levantamos aquí Un poquito Y Bien Oye Quien no ha tenido De estos horritos Que son una maravilla En la cocina No te mete A ver mijo No hombre Esto te simplifica La vida Te simplifica Todo Venga Ahí está En el horno Lo que vas a poner Aquí la va a colocar Ahí estamos Cerramos así Oigan Ustedes entendieron Bien la dinámica Chicos De como se puede Llevar la licuadora De cocina práctica Con los amigos De Carregas O no Bueno pues yo Les voy a recordar Nuevamente Por si usted Señora Se andaba echando Ahí la pestañita Y no estaba poniendo Atención Al programa Lo que usted va a hacer Es preparar la receta Que el día de hoy Toñete Nos preparó En viernes de recalentado Ok Hasta ahí vamos De acuerdo Después va a tomar Un peluche Una artesanía Este Alguna figura Que tenga una rana Lógicamente Eso es Un rana Ok Después va a tomar El platillo terminado A su rana Que usted tenga Que yo tengo un rana No acá Y donde usted preparó La receta Que si tiene este hornito Que maravilla Se toma una selfie O pone al chamaco A la abuela A la tía A la suegra A la espantazuegra A quien usted tenga Y la va a subir A través de las redes sociales A su jefa A su jefa En el Facebook De Car de Gas Va a subir la foto Y las tres primeras fotos Son las que se van A llevar Esta licuadora Completamente aquí De cocina práctica ¿Te parece? Te parece estupendo Esta es la dinámica Está muy rápida El trabajo básico Y la receta también Pónganse a trabajar Señoras Así que a calar Chicos Vamos a ir a un corte Ranita Tú te quedas aquí Con nosotros Y nos despedimos ahorita A regresar Un guar de camarón Que va a estar Para chumbarse los dedos Ándale Ranita Ándale Ándale